Y continuamos acá desde Pepper Club, que es la casa del artista nacional, el día de hoy, en una celebración muy especial. ¡Feliz día al señor Eric Estrada, mi amigo! Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Es una amiga especialísima. Qué gusto tenerte acá con nosotros, disfrutando también. Para mí es un placer compartir también con tantos colegas que tenía años, tiempos de no verlos. Y es Don William, y me invitó, y aquí estoy presente. También para todos los profesionadores, un agradecimiento muy grande. Que es un evento que a mí me hace sentir bien, porque es donde nos podemos reunir todos los artistas. Así es, a Don Omar, también el dueño de acá de Pepper Club, que siempre abre las puertas de este lugar para apoyar a los artistas. Gracias, Don Marcito. Claro, Marcito, muchas gracias. Claro, súper importante. Cuéntame, Erickito, ¿cómo está esa agenda? Erick tiene un show súper variado también, en el que siempre es magnífico. Gracias, no, súper bien, Marcito. Y era que muy agradecido con Dios ante todo. Porque Dios, sin Dios no somos nadie. Aparte de eso, le agradezco por la semana del Día de la Madre, desde el martes. Entonces, a domingo tuve la gran bendición de dos eventos diarios. O sea, multiplique seis por dos, doce eventos. Doce eventos tuve, y a la gente que quiera, ahí estamos para hacer mil cero para las fiestas empresariales. Tengo un buen sonido, luces, y un show cada vez más renovado. Así es. Y bueno, vamos a ver a quién más nos encontramos, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!